Música 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 Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Música Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Música Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Si tú te acercas con esa boquita Si tú te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Marti, felices 15 Esperamos que la pases bien Te queremos mucho y disfruta tu noche Marta, felices 15 Y pasalo bien en tu noche Felices 15 Te queríamos desear un muy feliz cumpleaños de parte de las cuatro Bailarle a la Kitty A la Gordini A la Jenny Vamos a romper la disco Bueno, espero que la hayas pasado re lindo en tu pitada Porque los hinches se cumplen una sola vez Será sushi Y bueno, nada Te queríamos desear eso Muy feliz cumpleaños Marti, te quiero desear muy feliz cumpleaños Espero que la estés pasando re lindo Y que disfrutes esta noche Te quiero mucho Bueno, chiquita, qué decirte Que disfrutes esta noche Tomá poco Y que te quiero mucho Bueno, feliz cumple Marti Te quiero muchísimo hermanita Espero que la pases súper lindo Gracias por todo A pesar de las peleas y todo Te hago muchísimo Y nada Espero que la pases súper súper lindo Te saludo Y te deseo lo mejor Mucha felicidad En compañía de tu padre Y tus hermanos Y abuelos Y de todos tus compañeros Que te quieren mucho Felicidades, gracias Te deseamos un feliz cumpleaños Y que se te cumplan todos los deseos Y el sábado Que la pases de lo mejor ¡Suscríbete! 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 Soy tu abuelita Y te deseo un feliz 15 Y que la noche del festejo Que la pases muy lindo hijo Y que seas muy feliz Hola chiquita hermosa Espero que la estés pasando muy lindo Te deseo un muy feliz cumple Sabés que te adoro un montón Y muchísimas gracias por hacerme reír Tantas veces Y enojarnos también Pero siempre amigos Te amo chiquita Muy feliz cumple Te deseo lo mejor Que la pases de 10 Es lo que soñabas Así que A vivirlo con toda la energía que tenés Y A seguir la vida adelante Así como venís Te doy Un millón de besos Y un millón de abrazos Que seas muy feliz Quiero desearte que Que pases un feliz cumpleaños Espero que la pases bien Como vos esperabas Espero que Esta noche Sea tu Tu gran fiesta Como esperas hace un montón Y decirte solamente Que sos una gran hija Y que te amo mucho Besitos Que lo cumpla baby Que lo cumpla baby A fuerte Que lo cumpla baby Que lo cumpla baby Mr. 305 Que lo cumpla baby I want everybody I want everybody I want everybody I want everybody ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!